Canta con el que te ve y no puedes ver Hablale, pídele todo lo que quiera que va con placer Solo cumplía aunque a veces hace que dúdese él Pero lo hace a ver si tú te vas con él Tú sabes Las mismas todas se traicionan, se van y te dejan Lo que tú le dices más de ti no hablan Son todos parpulleros esperando un gran palo Por lo primero, para decir que te quieren y te aman Pero prefieren vestir una caja Encontrado en una cama, él todo lo sabe Muchos piensan que nada aquí se sabe Pero recuerda que lo ve y envía señales Por eso lo que tú haces vos se sabe Que yo me hago el loco hasta que los guíes o se vuelven Y al lado bien Como Gino viva de tres Yo lo sé Tico tú sabes que todo se sabe Ante los ojos de él Nada se condena con mi Porque la raíz o no sona ni se pega Por ahí todo lo sabe Muchos piensan que nada aquí se sabe Pero recuerda que lo ve y envía señales Por eso